El día 8 comenzamos con castraciones en el Zoom Tito Álvarez. Bueno, hay que llevar a los animales con 12 horas de ayuno a partir de las 14 horas. Nos vamos movilizando. También lo que se hace es el tema de la vacunación antirrábica. Así que pueden llevar a los animales a vacunar. Los citamos a las 14 por el tema del turno, dar los turnos y ya organizarnos nosotros con el tema de la anestesia. Dependerá el número de animales que vayan, hasta qué hora estamos, digamos. Aquí siguen funcionando todos los días para las castraciones, de todas maneras. Por supuesto, todos los días pidiendo turno. Acá es con turno. Diferente en el quirófano móvil que es sin turno, por orden de llegada sería. Acá hay que llamar, le damos un turno y igualmente con 12 horas de ayuno. Acá lo que tiene es que no tienen que esperar. Vienen con su turno, los operamos y se van a su casa. ¿Mucha gente se ha acercado desde que están aquí en Zonosis? Sí, la verdad que sí. Tenemos turnos dados hasta dentro de un mes lleno. Bueno, ya se castraron alrededor de 80 animales, un poquito más. O sea que no, estamos muy contentos por la aceptación de la gente. La gente viene, consulta. Aparte se va con su turno. Le explicamos las medidas antes de traerlos. O sea que estamos muy contentos, sí. ¿Cuáles son las otras tareas que realizan aquí dentro de Zonosis? Bueno, mira, acá la gente viene a consultar sobre otro tipo de animales que pueden llegar a transmitir enfermedades a los seres humanos, como víboras. Hoy trajeron una yaralá falsa. Y bueno, pensamos que el eje central de este centro de Zonosis es educar a la población y que eso se haga extensivo a las escuelas, jardines. Sería una buena idea, lo hemos charlado con los colegas, que vengan algunos chicos de las escuelas para que puedan ver cómo se castra un animal, cuáles son las prevenciones que hay que tomar. Es decir, educación. Todo pasa por la educación. ¿Qué otro tipo de análisis también realizan desde aquí? Se van a comenzar a hacer análisis de triquinosis, se hace control de dengue. Y bueno, a veces aparecen gente con preguntas un poco exóticas quizás, de animales exóticos, y también se trata de darles unas respuestas a ellos, dentro de nuestras posibilidades. Si no sabemos, consultamos. Pero es un aprendizaje mutuo entre este centro de Zonosis y la comunidad.